Ya saben de donde Aquellos que dejaron a la casa La familia Sus padres El rancho Porque se querían traer a esos chamacos y darles un futuro mejor Y alguno de ustedes tiene 10 años, 15, 20, no se cuantos que no van a fallar Y se abrita Y junta dinerito para mandarle a la familia Algunos chavalos se los trajeron chiquititos Y su mamá los regaña porque hablan pura inglés en la casa Porque el coraje de la mamá es que no les entiende Algunos de ustedes se vinieron Ni siquiera tuvieron tiempo de decirle a su padre cuánto lo querían A su madre A esos viejos chulos que les han dado tanto Por eso esta canción Por eso esta canción Para todos los viejos chulos Que han dado la vida por nosotros Los que ya no lo tengan Medíquenme un pensamiento Y díganle En su pensamiento Papá Papá Déjame darte un abrazo Que te El mejor padre del mundo Si he fallado alguna vez No sabe Cuánto lo siento Papá Yo quiero ser como usted No sé